en este video vamos a ver como usar nuestro telefono para acceder a otros dispositivos dentro de tu red wifi para no se trabajar desde otro punto de tu casa o para acceder al pc de la oficina el teletrabajo que se ha puesto tan de moda accediendo al pc desde fuera de la red wifi podemos acceder de un pc a otro pc de un telefono a un pc del pc al telefono bueno casi todas las combinaciones son posibles y ademas conectando entre distintos sistemas operativos tiene muchas bueno muchas no muchísimas opciones que no da tiempo a verlas todas en este video y os mostrare las mas usuales y todo con una aplicacion totalmente gratuita se llama anydesk tenemos que descargar la aplicacion para pc windows y tambien la version para android el archivo que te descargas para windows se puede ejecutar sin instalarlo pero lo mejor es instalarlo pues vas a tener mas opciones el funcionamiento basico es muy sencillo te dan un numero u un identificador que mientras no desinstales la aplicacion es tuyo es como tu direccion tu nombre de red y yo lo que voy a hacer es entrar en la configuracion para que la conexion al pc sea desatendida es decir poder entrar en el pc sin tener que aceptar esa conexion entrante dentro del pc ademas dejare un video donde explico como encender un pc a distancia de forma remota por lo que el control del pc es casi casi total asi que tendremos que poner una contraseña de acceso que estara asociada al identificador esta opcion la tenemos dentro de los ajustes seguridad y dentro de acceso no presencial y ponemos una contraseña que sea larga y complicada de sacar por si acaso alguien quiere acceder desde fuera en el telefono al iniciar la aplicacion por primera vez nos pide instalar un plugin que simplemente se instala y listo y damos permiso en accesibilidad y vemos que se han detectado ambos dispositivos en el caso que no se detecten simplemente ponemos el numero el identificador del dispositivo y conectamos aquí pongo la contraseña de acceso y listo con esta semiesfera tenemos acceso a los controles de la transmision se puede poner a pantalla completa bueno a pantalla completa del todo no porque el ratio de la pantalla de los telefones actuales te dejan dos franjas a los lados y podemos transferir archivos de forma bidireccional es decir pasar archivos del telefono al pc y viceversa la forma mas comoda de transferir archivos es pegar el identificador del telefono y pulsamos en transferencia de archivos no pulses en conectar porque entonces creara una conexion en bucle nos aparecera un explorador de archivos donde a la derecha estan las carpetas del telefono y a la izquierda las del pc podemos pasar archivos y carpetas de un lado a otro como estoy haciendo ahora con la carpeta xiaomi podemos también grabar la pantalla activando la opcion en el pc y hacemos lo mismo en los ajustes en el telefono y en el pc las grabaciones las podemos ver pulsando en la esquina derecha y entramos en las grabaciones podemos compartir la pantalla del pc por ejemplo con varios dispositivos a la vez como dije al principio del video tambien podemos conectar un telefono con otro y no solo compartiendo la pantalla sino manejandolo y al igual que con el pc tambien podemos crear una conexion desatendida haciendo clic en esta opcion y poniendo una contraseña al activar las conexiones entrantes desatendidas nos aparecera una notificacion pero se puede quitar facilmente y asi no tenemos siempre ese aviso la aplicacion esta muy bien y encima es gratis y es una forma facil de trabajar con un ordenador desde otro punto de tu casa si por ejemplo el pc esta en una habitacion y tu quieres estar en el salon con tu telefono o con una tablet aprovechamos la conexion otg y conectamos un teclado y un raton y la experiencia de uso es muy similar a si estuviermos conectados directamente al pc si el ordenador esta fuera pues igualmente tambien te puedes conectar pues funciona fuera de la red wifi bueno chicos yo me despido aqui nos vemos en un proximo video bueno chicos y